Hola, muy buenas máquinas, aquí Salva, hola y para los amigos. Hoy me he venido hasta la Pobla de la Baibona a hacer, grabar y compartir con vosotros el recorrido de la marcha que se celebrará aquí el día 9 de enero. Son aproximadamente 36 kilómetros y unos 400, 400 y algo de metros de desnivel acumulado. Por lo que me dicen es una marcha bastante ratonera, o sea, muy intensa y todo el rato no va a dejar ninguna tregua. Pero bueno, hoy vengo con, aquí tenemos, a Alex Castellano, organizador y un par de compañeros del equipo, a ver que yo lo diga bien, del equipo MES Sport ANSIA, que me van a acompañar en el recorrido, o sea, que iré bien acompañado y nada, ahora os iré contando por el camino. Vámonos. Bueno, salimos cara hacia abajo, aquí está haciendo mucho viento y por lo que me dicen esto es bastante habitual. Todos estos tramos por dentro de la población, pues obviamente van a ser neutralizados. Y a partir de aquí, pues ya será lanzado, aquí cada uno a lo que le den las piernas o a lo que quiera gastar. Vámonos para allá. Vámonos para allá. Acabamos de pasar una primera senda de bajada, muy corta, de enlace. Un poco técnica, creo que no se ha grabado, lo siento. Y por lo que me dicen, todo el terreno va a ser así. Lo cual va a molar mucho. Aquí otra senda. Recordaros que os dejaré en la descripción del vídeo, enlaces a los tracks. También a todo el calendario del circuit, a la plataforma para inscribiros. Os dejaré también el enlace al vídeo de las máquinas del canal Visionada, con este mismo reconocimiento. Y por supuesto, enlace a todas mis redes sociales, para que el que me quiera seguir, pues bueno, ahí lo tenéis. Y nada, vamos a seguir, que de momento está muy, muy chula. Aún no hemos salido de una, ya estamos en la siguiente. Esta se ve así, llanita. Claro, es un trazado que no acumula mucho desnivel. En general va a ser todo el rato así, con desniveles más bien suaves. Pero no vamos a parar, esto es una detrás de otra. Buena forma de comenzar el circuito, la verdad. Buen, así que rápida, sí. Aquí, cuidado, eh. Con un exceso de velocidad, el talegazo es de los que te mandan, vamos. Fuera de carrera, seguro, eh. Bueno, 50 metros de enlace, y a por la siguiente. Buah, está rápida. Qué guapa, tío. Importante mirada enfrente, eh. Para anticipar las piedras que vienen. Y no meternos en líos. Subida un poco técnica. Vamos con la subida al mirador del TOS Pelat. Algo menos de un kilómetro. Bueno, ya estamos llegando arriba del mirador. Y esta subida es un poco en la línea de lo que está haciendo ese track. Corto, pero explosivo. Y de nuevo para abajo. Ya ha perdido la cuenta, tío. Senta rápida, está un polín suelta. Pero se tracciona bien. Pero brutal, eh. O sea, espectacular. 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 Buah. Para disfrutar, eh. Y con rígida. Da igual, tío. Veis que todos flow con piedras. Nivel. No tienen nada de dificultad. Se puede hacer perfectamente cada uno a nuestro ritmo. ¡Epa! Sentida técnica de subida. Eh, babarón. ¡Babarón! ¡Babarón! Buen agarre. Y se puede coger velocidad, eh. Aquí, el que quiera también pedalear a saco. Vamos con una trialera. Y ya veis que ya es un poco más técnica. Tampoco se pasa. Vamos a ir buscando la trazadita marcada aquí a la izquierda. ¿Veis? Aquí me cambia la derecha. Aquí, por dentro del bosque. Muy bonito. Esta es más de roca agarrada. Mira, mirad que losa. Y aquí ya, terreno más suelto. Pero, buen agarre. Como que legal en todo el track, eh. Esta subida ha sido un peritérgica. Esta última subida larga ya de la marcha. Aquí vamos por tramo boscoso, de pinada, con pinocha en el suelo. Muy buen agarre. Sombra agradable porque hoy está pegando un calor considerable para estar en noviembre. Una vez coronado, vamos con la senda Cajuna. Senda rápida, por lo que me dicen. Senda rápida, por lo que me dicen. Ojo ahí con las piedras tradicioneras. Más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!